Comen que el 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 No, es fuego, ¿sabes? Un es fuego, otra es. Mala, mala, mala. Yo lo que quiero es saltar. Saltar. Salta, 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 bogeate, bogeate con fuego. No, 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 no. Yo buscando el boge. Deja mi boge, que tiene toda la pinta que las intros se las dejan abandonadas. ¿Tienes alguna vestida que no son negras o blanca? Hmm, subplacias. ¿Vale? Yo pensaba que la gente podía esperar un poco más. Es un instructo, no mencionar que es que no es un respeto. ¡Suscríbete al canal! 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 It's all about breathing, through your mouth, in rhythm with your steps. Siri, cut it out. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedes ir a explorar el juego sin hacer esto? Sí, 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 hacer la carrera... Claro, sin hacer la... ...saltarme toda la historia y hacer el avance, o al revés. Yo es que... Me gusta ver la historia para criticarlo, ¿sabes? Para ver qué buena o... ...para sonrisa... ¿Sabes? Pero si estuvieran hablado mejor. Es muy difícil doblarlo, ¿sabes? Es muy difícil doblarlo, ¿sabes? Pero cuando luchas a un beast... ...knowledge counts as much as your silver sword. Al menos... ...y podrían decirle a ghoul from an owl ghoul... ...by markings... ...like unto the pantera tigris... ...that en Zeracania dwells... ...and by the sickly paleness of its visage. Vale, pues... Mmm... ...so you did read the chapter. Still, you should have asked... ...that you were asleep, Uncle Vesemir. ...a participado en el audio de esto, ¿sabes? Sí... ...try to weasel your way out of this. A Witcher must know how to trick his opponent. You said so yourself. Might have. But don't use my words of wisdom on Vesemir, got it? That's playing with fire. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with a dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? No point going over the basics again. No point going over the basics again. Ha! Whoa! You really showed him, kid. Ciri, get down here. Huh. A little she-devil. Soon as she's back, we'll send her to polishing all the swords at Kaer Moyn. Find that helmet? Si- Si- But- Project Red are the ones that make, eh, ...like, ... ... ... ... I'll make sure to find every last blade for you. ... ... ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. It's hard to explain. Dawn, some way off. We've got time. I started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in a tub and next to me. Tris? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seems so real in my dream, though. ¿Quién es que te hagan algo sobre algo? Es verdad en la vida, en realidad. Nos vamos encontrar. Sé que nos vamos. Eso no me preocupa. Viste su carrera. Ella está en el galopo todo el tiempo. La velocidad de la velocidad de la tierra, las batalas devastadas. Ella está en un momento para llegar a algo. o huyendo de algo. De todas formas, significa problemas de alguna forma. Estás sorprendida si no está en problemas. Siempre has pukado su nariz en beehives. Cortlianos aquí, conspiracias aquí. ¿Qué esperas? No sé. Creo que pensé que, una vez que estemos reunidos, las cosas serían calmes. Calmes? Yennefer? Buen suerte. En el sueño, Owen found Ciri. Y nos entrenamos. Estas fueron los días. Un chico, chico. Tengo entrenado niños que... no se acabaron bien. No. Fue solo... Va a ser pronto. Es hora de ir. Espera. No. Gracias.